Sí, ese es el... ¿Pero cómo se llama el primero que dijera? Buti ¿Ese no es el que me dijiste que se peleó con el otro? ¿Me venías contando? Uy, chisme... No, hasta ellos me llaman el king Me venías contando que alguien se peleó con alguien De acá Pero no es su roomie No Yo no me acuerdo el nombre del que te había dicho Y tampoco yo No